Lo que pasa, lo que pasa en Sonda TV y hoy es día jueves, señores, es día de hacer actividad física, se lo habíamos dicho, se lo habíamos anticipado, prepárense para el jueves, le dijimos la semana pasada, porque viene Mariana de la Tejada, así que zapatillas, le dijimos, un shortcito, una ropa bien cómoda para hacer gimnasia. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo? Bien, gracias, todo bien, bienvenido jueves, bienvenida jornada. ¿Preparados para hacer gimnasia? Lista, preparadas, activadas. ¿Ya estamos? Espero que sí, espero que sí. Todos activados como jueves. Todos activados. Ya no queda nada para el viernes, así que es como ese pasito, decir, bueno, vamos, que nos queda nada. Ese dicho popular que dice, es viernes y el cuerpo lo sabe, ahora lo vamos a cambiar, lo vamos a cambiar, exacto, nada de esa traición, es viernes y tu cuerpo lo sabe, no, es jueves y tu cuerpo lo sabe. Y arrancamos ahora para prepararnos para todo el fin de semana, porque después de fin de semana hay que poder... El día del trabajador. El día del trabajador. Así que, ¿cómo no vamos a estar activados? Hay que salir a bailar, a bailar, a festejar con un asadito, con un permitido. Con un permitido, sí. Yo me voy a dar varios permitidos, no uno. A varios. Yo les voy a anticipar. Entonces, la semana que viene, dos días más de ejercicio. Vamos a tener que implementar el día del jueves. Claro, un día más, sí, activamos un día más. Bueno, Manuela, ¿con qué vamos a trabajar ahora? ¿Qué vamos a hacer? A ver, ¿cuáles son los consejos? Ahora vamos a comenzar con la movilidad articular, ¿sí? Es muy importante, como dije anteriormente, la parte de activación y la entrada en calor. ¿Para qué? La movilidad articular, sí, es la unión de hueso con hueso a través de los ligamentos, ¿sí? Que es lo que nos ayuda a prevenir lesiones a futuro. Por eso, es muy importante tener presente lo que son las movilidades articulares, ya sea del tren superior o del tren inferior. Ahí que incluye todo lo que es movimientos de hombro, articulaciones de muñecas, rodillas, ¿sí? Tobillo. Tobillo, que todo el tiempo realmente estamos en movimiento y todo el tiempo generamos la movilidad articular, la activamos. En la vida diaria, ya sea alzar o acacharse cuando uno, no sé, atarse los cordones, alzamos una silla, todo el tiempo estamos en actividad, todo el tiempo en movilidad articular, la activamos todo el tiempo. Por eso es muy importante tenerla en cuenta y presente, ¿sí? Y saberla trabajar y activar a través del ejercicio. También la podemos trabajar en forma pasiva cuando una persona ha sufrido alguna lesión o ha sido operada de alguna articulación, de alguna operación que tuvo, lo hacemos en forma pasiva, ¿sí? Bien. Eso se hace con una quinesio, con un profesional para que puedan ir paso a paso. Claro, claro. Bien. Entonces, fundamental, como dijimos, la entrada en calor. La entrada en calor. Para un buen ejercicio, para una actividad previa, ¿sí? Para ir a jugar al fútbol, para ir a un gimnasio, buena entrada en calor, buenos movimientos articulares, ¿sí? Para hacer, este, tren superior, tren inferior, movilidad articular, activamos. Bien. Siempre. Para evitar lesión. Para evitar lesión. ¿Sí? Bueno, ¿cómo sería entonces los movimientos? Bien. Ahora yo he traído, yo he traído unos bastones, ¿sí? Para comenzar y vos me vas a ayudar. Ah, ya traído para mí también. Vos me vas a ayudar, vos también vas a trabajar conmigo. Ahora vas a ser mi alumno. Mire, hay unos empleados municipales que le dan la pala o la anchada, ¿sí? Para trabajar y la usan para firmarse. Ah, claro, ¿viste? ¿Viste? Vos también vas a hacer lo mismo, para qué. Vamos a hacer lo mismo. No, ahora vamos a actuar. Ellos también le vamos a dar ejercicio para que lo hagan. Bueno, estos movimientos son movimientos articulares, son movimientos de muñeca, así que todo, por eso te digo, en la vía diaria. Sí, sí. En la vía diaria lo podemos hacer. Así que ahora en casa nos movemos y invitamos acá al compañero para movernos un poco. En casa si no tiene algo así, puede con el cepillo o la escoba. Exacto, sacamos de la escoba, sacamos del secador, de lo que tengamos en casa. Es un simple bastón, es un palito de escoba realmente, ¿sí? Ahora vamos a empezar a trabajar el tren superior y le vamos también a dar con el tren inferior, vamos a acompañarlo, ¿sí? Con la movilidad del tren inferior. Así que en casa, música y nos activamos como jueves, ¿sí? Vamos a trabajar hacia un lado, estiramos, eso, perfecto, vamos, subo, eso, vamos. Y le damos un poquito de intensidad al movimiento. Una, mirá, miráme el pie, eso, me gusta. Ahora, arriba, arriba, eso, mirá el pecho y subo, eso, perfecto, bien. Adelante, mirá, a un lado, del pecho hacia afuera, eso, estirame, estirame el brazo, dale, ocho más, ocho, siete, dale, seis, cinco, ahí me va gustando, cuatro, tres, dos, dos, uno, y le damos, arriba, mirá, eso, abro, 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 abro ese pie, ahí me va gustando, una buena entrada de calor en las articulaciones, perfecto. Movimiento, movimiento, movilidad, activación, bien, marcho, bien, estiro, mirá, eso. Siempre, siempre, tener presente la técnica. Pies, ancho de hombros, perfecto. ¿Cómo estamos? Ancho de hombros, tiene que ser ahí. Bien, ancho de hombros, siempre es buena la posición de los pies, rodillas semiflexionadas, mirá, podemos llevarlo acá atrás también, vuelvo hacia adelante, vuelvo arriba, bien, ah, cómo cuesta, ¿verdad? Perfecto. Una vez más, bien, ahí me va gustando, listo, bien. Ahí lo que estamos trabajando también es la postura, ¿sí? Esto nos ayuda a mejorar mucho la postura del cuerpo, la postura de la espalda. Ayuda a descontracturar. Exacto. Póngalo ahí y voy a escuchar cómo hace el ruido de mi espalda cuando se descontractura. Para que sientas en casa cuál es el beneficio, bien. Ajá. Perfecto, sí, ejercitamos, bien. También, podemos mantenerlo a la altura, sí, de hombros, abro. Ahí. Trabajamos sentadillas, nos sentamos, trabajamos con el peso de mi cuerpo, espalda derecha, mirada al frente. Mirada al frente como decía en el servicio militar, vista al frente. Vista al frente, bajamos un poquito ahí, ojo con el brazo, sí, ahí, mirá la técnica, ¿te ves la técnica? ¿Qué tal? Ahí, estamos un poco cruzados. ¿Qué tal? Más derecho, subí, 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 bien, perfecto. También podemos, mirá, elevamos una pierna y la otra. Ajá. A ver, vamos. Bien, perfecto. Ahí hacemos movimiento. La verdad es que creo que se me desplazó el pantalón. Perfecto. Movimientos bilateral, unilateral también. Bien. Perfecto. Llevamos hacia adelante el bastón. Tenemos infinidades de ejercicio con el bastón, ¿sí? Lo podemos hacer en casa, lo podemos hacer en una plaza, al aire libre. Es con simplemente un bastón que es accesible y que lo podés tener y que lo podés hacer. Y que no te rige ningún, este, algo fuerte, algo tan como para decir agresivo, con tanto impacto hacia el cuerpo. Y que tiene movilidad articular, que es lo que uno necesita hacer. Claro. Movimiento articular activado todos los días. Todos los días. ¿Sí? Buenísimo. ¿Cómo te sentiste? ¿Te gustó? Espectacular. Lo único que tengo un dolor acá. En la rodilla, en la articulación. Sí, no la puedo mover. Pero no importa. Ya para el juego voy a estar bien. Cuando el ejercicio se fuerza de más o hay algún dolor que el cuerpo me está avisando, paro. Claro. Parar. No sobreexigir. Claro. Porque ahí viene la lesión. Si yo tengo una lesión, la empeoro. Claro. Entonces, si yo hice algún ejercicio o algún movimiento, no hace falta un ejercicio. De repente hice un movimiento donde se estiró mucho el brazo, donde mi hombro llegó a estirarse de más, hice un movimiento hacia atrás y mi hombro ya está lesionado, lo puedo lesionar más. Entonces, si bien la movilidad articular permite la amplitud del movimiento, ya sea de hombro, de rodilla, de cadera, o lo que vaya a ir a trabajar, sí me permite una amplitud. Pero sí también tengo que tener conciencia de que si mi hombro está lesionado, no sobreexigirlo. Entonces, tener presente eso para no llevar a una futura lesión, no llegar a eso. Y si tengo algún dolor, consultar. Claro. Siempre consulto, no sobreexijo. ¿Sí? Muy bien. Nos vemos el jueves, ¿te parece? El que se va a lesionar es el palo, si lo sigo presionando. Claro. La idea es que no tengamos el palo y estemos ahí. No. La mala postura. Siempre postura, hombros hacia atrás, derechitos. Esto es un buen ejercicio también para ayudar a fortalecer y mantener la postura del cuerpo. Qué bueno. Es muy necesario. Qué lindo. Déjame mandar un saludo a mis alumnas. Mándenle un saludo a sus alumnas. Un beso y abrazo a mis alumnas de Mística, a todas las chicas de Spinny, de Trampolín, de Zumba, a todas las chicas que me siguen, alumnas de 15 años ya. Así que siempre me dicen, acuérdate de nosotras también. ¿Puedo ir yo ahí a hacer actividad con las chicas? Por supuesto. Me esquina, ¿eh? No. Me esquina porque las chicas no quieren que vayan a visitar. Te voy a invitar a una clase de bici de Spinny. ¿Ah, sí? Sí, vas a ir a una clase de Spinny. Ahí vamos a ver la resistencia. Willy se prende porque a Willy le gusta hacer bicicleta. Ah, lo invitamos entonces. Lo invitamos a Willy, no hay problema. Con el Willy. Vamos. Con el Willy vamos a caer ahí. De allá nos hace que todo bien. Listo, están todos invitados a la clase de Spinny. Así que, bueno. Y el jueves todos sacan la pantalla. El jueves, otra vez, con nuevo ejercicio, con nuevo entrenamiento y con nuevas movilidades para el cuerpo, que es muy necesario. Gracias, Manuel. Muchas gracias, cuídate. Esperamos. Feliz día el trabajador para todos, para el domingo. Hermoso domingo para todos. Gracias. Marianela Tejada, entonces, articulación es lo que hemos trabajado hoy para el próximo jueves. Ya lo vamos a decir, ya lo vamos a contar el jueves. Prepárense porque a esta hora seguramente estamos con más actividad física y Marianela Tejada.